Hola, estamos en la semana número 1 del día martes del estudio Nuestra Eternidad Segura. En el Evangelio de Juan, nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Juan, capítulo 1, los versos del 19 hasta el 42. Nuestro devocional estará en el libro de Juan, capítulo 1, el verso 34. Vayamos a nuestras citas y dice Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó Yo no soy el Cristo Y le preguntaron ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo No soy ¿Eres tú el profeta? Y respondió No Le dijeron Pues ¿Quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron ¿Qué dices de ti mismo? Dijo Yo soy la voz de uno que clama en el desierto Enderezad el camino del Señor Como dijo el profeta Isaías Y los que habían sido enviados eran de los fariseos Y le preguntaron Y le dijeron ¿Por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo Yo bautizo con agua Mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis Este es el que viene después de mí El que es antes de mí Del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado Estas cosas sucedieron en Betabara Al otro lado del Jordán Donde Juan estaba bautizando El siguiente día vio Juan a Jesús Que venía a él Y dijo He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Este es aquel de quien yo dije Después de mí Viene un varón El cual es antes de mí Porque era primero que yo Y yo no le conocía Mas para que fuese manifestado A Israel Por esto vine yo Bautizando con agua También dio Juan testimonio diciendo Vi al Espíritu que descendía del cielo Como paloma Y permaneció sobre él Y yo no le conocía Pero el que me envió a bautizar con agua Aquel me dijo Sobre quien veas descender el Espíritu Y que permanece sobre él Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo Y yo le vi Y he dado testimonio De que este es el Hijo de Dios El siguiente día otra vez estaba Juan Y dos de sus discípulos Y mirando a Jesús Que andaba por ahí Dijo He aquí el Cordero de Dios Le oyeron hablar los dos discípulos Y siguieron a Jesús Y volviéndose Jesús Y viendo que le seguían Les dijo ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron Rabí Que traducido es maestro ¿Dónde moras? Les dijo Venid y ved Fueron y vieron dónde moraba Y se quedaron con él aquel día Porque era como la hora décima Andrés Hermano de Simón Pedro Era uno de los doce Que habían oído a Juan Y habían seguido a Jesús Este halló primero a su hermano Simón Y le dijo Hemos hallado al Mesías Que traducido es El Cristo Y le trajo a Jesús Y mirándole Jesús Dijo Tú eres Simón Hijo de Jonás Tú serás llamado Cefas Que quiere decir Pedro Amén Palabras claves Vi Testimonio Dado Hijo de Dios ¿Y qué vio Juan? ¿De qué dio testimonio? Recordemos Testimonio es cuando una persona Habla de algo que vio Que testificó Confiesa Tiene una prueba Tiene una prueba Demuestra Manifiesta Que vio algo Que tiene conocimiento de algo O que presenció Algo Juan estaba hablando De aquel que vendría Juan Juan Ayer nos hablaba De que el que vendría Era antes que él Ya existía Aunque Juan Había nacido antes La Biblia nos lo explica En Lucas 1.39 En adelante En el verso Número 19 Observamos Que lo que estaba Realizando Juan Llegó a oídos De Jerusalén Y los inquietó Al grado De mandar A sacerdotes Y levitas Estas personas Que los habían Mandado Eran Mejor conocidos Como los fariseos Y se inquietaron Por lo que estaba Pasando El mover De las personas Que estaban Yendo A escuchar A Juan Y lo que decía Juan Él estaba Haciendo Un llamado A las personas Al arrepentimiento Les decía Que se prepararan Para el reino Para la verdad Para la luz Si Esta luz Que se estaba Acercando Observamos Que lo cuestionaron Pero que Juan Dijo con firmeza Y con toda seguridad Yo no soy El Cristo También respondió Que no era El Elías Y que no Era el profeta Pero esta respuesta Los llevó A más interrogantes Recordemos Que las personas Que fueron Conocían Muy bien La ley Y no fue Cuestionado Por ello Por lo que Él decía O quien Era Que conocimiento Y guía Del Espíritu Santo Debió Haber tenido Juan También Observamos En el verso 23 Que dice ¿Quién es? Es interesante La respuesta Si analizamos Bien Lo que Trataba De decir Aunque Juan El Bautista Se vestía Muy similar A Elías Y predicaba Con esta fuerza O con este fuego Como se le decía Al profeta Elías Juan llegó Para dar Testimonio De la luz De la palabra Esta era La razón Como ellos Se confundieron Pero a cambio Juan No quitó Su confusión Solo aclaró Y dio Más fuerza Al tomar El verso De Isaías Diciéndoles Y apuntando Que a él Se le estaba Encomendando Bautizar Con agua Esa voz Que clama En el desierto Era el que Confiaba Plenamente En este Dios Como su todo Así como Lo hizo Su pueblo Cuando Vivió Por completo Se alimentó Por completo Lo resguardó Por completo Dios En el desierto Y entraron A la nueva tierra Y la heredaron En el verso Número 26 Al 28 Observamos La información Que nos es revelada Acerca de Juan Que él Bautizaba Con agua Más en medio De vosotros Está uno A quien vosotros No conocen Así como Ayer Nos estaba Afirmando Que vino A los suyos Pero los suyos No le recibieron En el verso Número 29 Nos habla Del testimonio De Juan Nos informa Que esto Pasó Mientras Juan Estaba En el río Jordán Dice Que Él dio Testimonio De Jesús Diciendo He aquí El cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Estaban Siendo Testigos De algo Que pasaría En poco Momento Después De que Él sería El cordero Que quitaría El pecado De toda La humanidad Y este Este cordero El pueblo De Israel Lo recordaba Cuando salió De Egipto Y antes De salir Cuando fue La muerte De los primogénitos Que tuvieron Que sacrificar Un cordero Para poner La señal En el Dintel Esta señal Con sangre Y Jesucristo Se convierte En este Cordero Perfecto Este Sacrificio Único Para toda La humanidad Él Puso Su sangre En ese Madero Para Perdonar Los pecados De ayer De hoy Y de los Que vendrán Y su Sacrificio Fue suficiente Y siendo Este sacrificio Perfecto Que limpió Los pecados De toda La humanidad De una Sula Vez Y para Siempre En los Versos 30 Al 34 Nos Habla De que Juan El Bautista Estaba Haciendo Énfasis En que El que Venía No solo Era el Cordero Sino Que era Antes Que Él Aunque Hubiera Nacido Juan El Bautista Antes Y Este Que Venía Hubiera Sido Después Él Ya Era También Nos Informa De que Bautizaba Con el Espíritu Santo Observamos La diferencia Que Él Nos Muestra Solo El Que Tiene La Autoridad Podía Hacer Esto Y Jesús Era El Hijo De Dios Y Tenía Esta Autoridad En El Verso Número 35 Al 42 Observamos El Testimonio De Los Disípulos No Solo Contamos Con El De Juan Sino Con Los Disípulos Ellos Observaban Ellos Escuchaban Ellos Veían Ellos Lo Siguieron Era Claro Que Juan El Bautista Dirigía Todos Al Camino De La Verdad A La Vida Que Solo A Través De Jesucristo Y Que Estos Testigos Después Harían Esta Labor De Dirigir A Todos Hacia Lo Único Que Solo Puede Perdonar Nuestras Faltas Limpiarnos Y Llevarnos Al Padre Hoy El Estudio Me Hace Reflexionar En Ser Diligentes Así Como Era Juan Reflexiono En Esta Dedicación Reflexiono En Como Él Fue Valiente Y Esforzado En Esta Obra No Mirando Lo Que Tenía Enfrente O Lo Que Le Podía Haber Pasado Sino Mirando En Lo Que Tenía Más Allá En La Eternidad Reflexiono En Su Testimonio Y En La Asignación Que Le Fue Dada Juan El Bautista No Dudó Al Dar Su Testimonio Y Se Mantuvo Firme Hoy Somos Invitadas A Ser Diligentes En La Obra Somos Exhortadas A Ser Valientes Y Esforzadas A No Dudar Sino A Conocer Más De Él Del Cordero Que Quitó El Pecado Del Mundo Reflexiono Estamos Manteniéndonos Firmes En Nuestro Testimonio Nuestro Testimonio Habla De Jesús ¿Cómo Estás Esforzándote Tú? Oremos Amado Padre Eterno Gracias Por Tu Enseñanza Hoy Gracias Porque Nos Invitas A Analizar Nuestra Vida Analizar La Vida De Juan Gracias Padre Por Esforzarnos Por Dirigirnos Por Buscarnos Gracias Padre Porque Hoy Nos Inspiras A Ser Diligentes A Ser Dedicadas A Ayúdanos Padre A Conocer Más De Ti De Tu Hijo Del Espíritu Santo Ayúdanos Padre A Mantenernos Firmes En Nuestro Testimonio Que Nuestra Vida Hable De Ti Y El Lugar Que Ocupas En Nuestro Corazón Te Lo Pedimos En El Nombre Sea De Tu Hijo Amado Jesucristo Amén Por Carmen Sallares Su Firma Dice Dios Las Bendiga Desde Perú Juan El Bautista Estaba Causando Un Gran Impacto Mucha Gente Salía De Sus Casas E Iba Al Desierto Escucharlo Se Arrepentían De Sus Pecados Y Se Bautizaban En El Río Jordán Todo Esto Preocupaba A Los Líderes Judíos Sobre Todo Porque Estaba Alcanzando Gran Repercusión Su Predicación Es Por Esto Que Enviaban A Una Delegación De Sacerdotes Y Levitas De Jerusalén Para Saber Quien Era Juan Y Cuáles Eran Sus Pretensiones Su Más Grande Preocupación Era Que Ya Había Muchos Comentarios Sobre Que Juan El Bautista Era El Mesías Esperado Juan Aprovechó Para Convertir Este Interrogatorio En En Una Oportunidad De Dar Testimonio Acerca De Jesús Él Al Responder Fue Directo Y Para Dejar Bien En Claro Cualquier Especulación Yo No Soy El Cristo No Soy Elías No Soy El Profeta Respondió A La Pregunta Pues ¿Quién eres? Nuevamente Le interrogaron Ahí se le abrieron Las puertas Para Hablar De Jesús Yo Soy La Voz De Uno Que Clama En El Desierto Enderezad El Camino Del Señor Como Dijo El Profeta Isaías En Isaías 43 Una Vez Más Trata De Resaltar La Diferencia Que Hay Entre Lo Que Él Hacía Y Lo Que Haría El Mesías Yo Bautizo Con Agua Esto Era Para Arrepentimiento Era Preparar Los Corazones Para El Encuentro Con El Mesías Había Llegado El Momento Para Que Jesús Entrara En Escena Vio A Jesús Que Se Le Acercaba Y Dijo Miren El Cordero De Dios Que Quita El Pecado Del Mundo Si Era Él El Hombre Que Era Superior Y Que Existía Desde Mucho Antes De La Creación Del Mundo Y Siguió Dando Testimonio Juan El Que Bauticé Y Vi Como El Espíritu Santo Descendía Del Cielo Y Reposaba Sobre Él Juan Vio Como Todo Esto Sucedió Con Jesús Por Por Daba Testimonio De Que Él Es El Hijo De Dios Dios Mismo Ensaltó Al Hijo A La Hora De Ser Bautizado Por Juan Y He Aquí Se Oyó Una Voz De Los Cielos Que Decía Este Es Mi Hijo Amado En Quien Me He Complacido Mateo 3 17 Tenemos Que Aprender De Esta Convicción De Juan Para Saber Quien Era Jesús Y Esto Se Ve Reflejado En Su Testimonio Cuantas De Nosotras Hemos Visto El Accionar Del Espíritu Santo En Nuestras Vidas Hemos Visto Milagros Paz En Medio De Situaciones Difíciles Podemos Seguir Dudando De Él Al Enfrentar Dificultades Ya Es Tiempo Amadas Hermanas De Seguir Madurando Ya No Podemos Estar Como Niños Dudando De Nuestra Fe En Cristo No Se Olviden De Que Su Santo Espíritu Nos Guiará Y Fortalecerá Para Que Podamos Lograrlo Gracias Dios Los Bendiga